no se te lo que hace es hijo de perra porque te da cuenta de que el ignorante es un problema de esta Siempre está diciendo que este morbo es esta perra Por culpa que gente como tú miran esta guerra Están mirando a Magalia, están mirando tonterías La gente no quiere pensar, no quiere leer policía La gente solo mira las noticias Se hace cuenta que la inteligencia y la morbosidad los envicia Eso es el peruano tonto cuando va a votar El peruano tonto cuando va a cantar, cuando va a escuchar Cuando va a comprar, cuando decide qué periódico leer Qué cosa pintar, qué tema grabar, qué mente pensar Le cuentas a tus hijos cuando están en tu casa Me das cuenta de su problema, lo que pasa Tienes que cambiar, tienes que entender No sabes hacer reír o ganar, esto es una herramienta para trascender Yo quiero que la gente piense con lo que digo Que quiera ser mejor persona, que quiera conocer distintas zonas Que quiera conectar con el profundo de tu corona Tienes cuenta de que el arte y la cultura es lo que te apasiona Y tú quieres que me caguen de risa, bajar tu pepa Yo también bajo mi pepa, pero hay momentos, no me mientas Este no es el momento, este no es el momento para cagar mi planeta Maldito feca, feca ¿Qué estás hablando? La gente dice que estás rapeando Hace grafite y te creen el bando Solo pinta en las paredes porque la música es ni cagando ¿Cómo te acuerdas? La guitarra sale con las cuerdas Me meto tres horas y vengo de Puente Piedra A medirme con cartitos y me ponen estas mierdas No tienes rima Tú te vendes por una luca china en la esquina como tu prima Me han traído al Peter Parker de Lima Maricón, también tengo un hueco en mi corazón También tengo otro en mi pulmón Tú tienes un hueco en tu culo, maricón Tú eres calzón Más blanco que una hoja vos No es salvaje, eres plumón El plumón tiene una cobra No es un dragón Yo te sumo, yo sumo Yo no lo presumo Dale en mano, yo consumo Porque es una cortina de humo Eres más blanco cuando estás al lado de sumo Sí, 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 sí Este surco, este surco, este surco Trump Este surco, este surco, este surco Trump 10, 3, 2, 1, matalo Mano es que yo estoy loco, pero yo estoy repartiendo tus fotos Voy a campeonarme, toma las fotos, tú no entiendes manito de voto Porque yo sí que soy de voto, yo me voy a llevar los votos Él dice visto que no lo acabo al final, pero este mongo está poco Tú lo entiendes, va a ganar el canú, dale mano yo un hijo de fu Él el tambor con el cielo de islu Este chivolo es truluru, es como tú Si no entiendes que yo hago la buf Amiga de la papa que come se ven rica, pero más rica la firme te ves tú Dale, dale, deja de nuevo esta que lo racha Después lanzo un 8A después de las 8 con 8 en pachas Tiene un manito que está en tu canto, voy a la otra en pacha Ella tiene un tomatodo y con a todos tus flacas contra esa alborracha A ver que me va a responder, solo le toca defender Tú no quieres, no tienes el poder No me venga a joder, mano que yo tengo la fluidez Como en el mar está nadando un pez, no vas a saber mover el ajedrez Gracias El ajedrez es una pieza a la vez No, le quito la cabeza a ese rey Porque si muero me muero en mi ley M.A. Arranco por la idea que tú me dejaste Porque me di cuenta que acumular pensamientos puede ser un desastre No, 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 no sepa eso que me dijiste algo de blanco Ya me has costado, tremendo tarajo Yo tengo claro que te he ganado No me estresa lo que digas, tremendo tarajo Yo toca soy cruzado, es diferente a mongol Yo estoy colorado La diferencia no es en la piel, la diferencia es estado mental La diferencia no es la pobreza, es capacidad de poder conectar De bajar a cualquier lugar, que la música me voy a pegar Mano, el primer problema es hacer música solo para pegar La música no es para pegar, la música es para conectar Para que el gente se empile y que una saltar Es mucho más que freestyle Así que si pega bien, peor la si no pega tan bien Yo te declaro que los 10 es 100 Pero yo sé que ahorita te decapitaste en la vía del TREDENDEM Última de fama es una herra, rapeando un ratazo TIEEEEEEEEEEEEEEC retreat ¡LAWFLUIDEDE DEL TRAAPER HERMANNOS! ¡¡JAHLOS SABEN!!! OKAY CUIG confessed La celda es el�� intentionally ANUN ¡Gracias!